Hola a todos, soy David Lope de digitalred4u.com. Bienvenidos una semana más a noticias de la semana. Esta semana vamos a hablar de algunas cosas como viene siendo habitual de Nikon, Canon, tenemos alguna novedad también de Olympus, así como de la marca de ópticas 6 y también de Tarnro finalmente. Vamos a empezar por Nikon. Nikon está en mínimos de valor en bolsa ya que ha anunciado hace poco sus números, sus previsiones para las ventas de este final del año 2013 y tras conocerlos las acciones de la marca de cámaras han caído a mínimos que no veían desde principios del año 2012. En esta misma, bueno, esto lo tiramos. Al anunciar estos números Nikon también ha anunciado algunas cosas como el lanzamiento de una nueva gama de cámaras de un segmento bajo. Estas nuevas cámaras estarían por debajo de la gama de 3200, bueno, según ellos de 3000 y es una gama, por así decirlo, que responde seguramente a la cámara más pequeña que anunció Canon hace no mucho este año, que era la 100D. Y Nikon, pues intentará combatir con Canon también en este mercado de cámaras muy pequeñas. Ya os digo, según ha anunciado ya Nikon, ya que no es un rumor, lo ha anunciado así, tendrá un nombre seguramente de la serie D1000 algo, empezará supongo que por la 1100, no sé si cogerán directamente el nombre de la D3200 y 5200 y empezarán por la D1200. El precio actual que tiene la D3100 es de unos 350 euros aproximadamente y no sabemos si es una cámara que estará en este rango de precios, es decir, sobre los 300-400 euros y tendrá unas especificaciones similares a la Nikon D3100 o harán más como Canon que le dotarán unas especificaciones un poco más altas de lo que podrían ser, por ejemplo, la actual D3200, pero simplemente con un cuerpo más pequeño y por un precio similar. Vamos a pasar ahora a Canon y a sus planes de futuro. Canon se ha interesado, hace tiempo que se habló de su interés por el medio formato. Hace años se rumoreó que Canon estaba detrás de comprar la marca Hasselblad y finalmente no se realizó la operación. No creo que fuera tan cierto porque según los rumores y según las fuentes decían que Canon tenía ya mucha información sobre la marca y que estaba casi hecho, pero no creo que estuviera tan hecho. Ahora una fuerte de Canon Holanda nos dice que la marca lleva ya varios meses, lleva ya tiempo invirtiendo dinero en un fabricante europeo de este tipo de formato de cámaras. Pero bueno, como todos estos rumores, el tiempo nos dirá si realmente Canon acaba lanzando una cámara propia de medio formato, ya que el mercado de las cámaras compactas está muy quemado, ha bajado mucho y podría ser un nuevo mercado en el que Canon podría invertir recursos a cambio de conseguir unos buenos beneficios, ya que son cámaras de un precio más alto y que suelen tener unos márgenes comerciales superiores a los que puede tener una cámara compacta. Seguimos hablando ahora de Canon y es en torno a las especificaciones de la nueva Canon EOS 7D Mark II. Aún no se ha anunciado nada, son solo rumores, pero diferentes fuentes van recibiendo rumores y los van poniendo en común con todas las fuentes. Y lo que podemos sacar en general de esto es que aparentemente la nueva 7D Mark II va a tener 20,2 megapíxeles, es un sensor APS-C. Según se ve en todos los sitios es casi seguro que no tendrá un sensor de full frame. Tendrá la posibilidad de llegar hasta 12 fotogramas por segundo, o al menos esa posibilidad podría existir, pero lo que es casi seguro es que va a estar en torno a los 10 fotogramas por segundo. Ya veremos si realmente termina siendo de 12 fotogramas por segundo. Los rumores apuntan a que las limitaciones del vídeo serán las limitaciones que hay de marketing, es decir, serán las mismas limitaciones que puede tener Magic Lantern. Estas limitaciones se referirán a que habrán quitado, como ha sido en otros modelos, el que la cámara deje de grabar a los 4 GB, es decir, la cámara generará un nuevo fichero. Cuando llegue a esos 4 GB tendrá un ISO entre 100 y 25600 ISO, pero seguramente luego veamos una ampliación a 50 y algo mil o incluso hasta 100 mil, ¿vale? Pero no especificar si los 25600 será con el ISO ampliado, ¿vale? Lo más seguro es que luego podremos ampliarlo en uno o dos pasos, así que seguramente esta nueva 7D pueda llegar hasta un ISO de unos 100 mil ISO aproximadamente. Dispondrá de un nuevo sistema AF, seguramente sea el mismo que la EOS 1DX, que es el tope de gama que tiene Canon, ¿vale? Es el sistema más avanzado que tiene Canon para su AF. Y la dotarán con el nuevo Dual Pixel, con el nuevo sistema de mejora del enfoque para Live View y para grabación de vídeo que ha desarrollado Canon y que ha montado recientemente en la 70D, al cual ha dado mucho Bombo Canon, ¿vale? Este sistema, como ya os expliqué en semanas anteriores y en la preview de la 70D, es que aprovecha el mismo pixel, ¿vale? Cada pixel tiene dos diodos y aprovecha uno para tomar la fotografía y el resto para obtener información como el enfoque y demás. Cuando la cámara por fin hace la captura de la imagen, utiliza el diodo completo para capturar la imagen en sí. Entonces, este nuevo sistema también lo se implementará, seguramente en la 7D Mark II. Dispondrá de una antena de posicionamiento GPS y nada apunta a que vaya a tener disponibilidad de conexión Wi-Fi, la cámara. Pero lo cierto es que la cámara no saldrá al mercado hasta otoño del año 2014, ¿vale? Es decir, este año no la veremos y el próximo año tendremos que esperar casi hasta finales. Entonces, de aquí al producto final que salga pueden pasar muchas cosas y seguramente pueda surgir la cámara finalmente con conexión Wi-Fi. Pero bueno, los rumores no apuntan y todavía no lo sabemos. Lo siguiente también es un rumor, que es un rumor sobre Olympus, ¿vale? Y es que Olympus recientemente, bueno, está desarrollando, ha desarrollado, tiene casi a punto de canamelo una nueva cámara que es la EM1, ¿vale? Los que no hayáis conocido mucho las cámaras de Olympus son unas cámaras un tanto especiales. No son cámaras de reflexión al uso, tienen un sensor algo más pequeño, son cámaras un poco raras. Y de ahí que lo primero que nos ha llamado la atención de los nuevos rumores de la Olympus EM1 es que tendrá un nuevo grip. Olympus está trabajando en cambiar esta empuñadura que suele tener sus cámaras, ya que suelen ser unas empuñadoras muy planas. Y a esta nueva EM1 la dotarán de una empuñadura diferente. Luego el sensor sería un sensor de micro 4 tercios de 16 megapíxeles. Entonces, tendrá 10 fotogramas por segundo, la sincronización del flash es a un 320avo de segundo. Y la sensibilidad de ISO podrá ir desde 200 hasta 25600 ISO. Vale, comentaros que la sincronización del flash es más rápida, por lo que os comentaba, el tamaño sensor. Al ser un sensor más pequeño, tiene que pasar menos tiempo entre una cortinilla y otra. Y pasa igual con los fotogramas por segundo, ¿vale? Son el espejo más pequeño, es todo más pequeño. Bueno, en concreto estas cámaras no suelen tener siquiera espejo, porque como veremos ahora el visor es electrónico. Pero bueno, como decíamos, el ISO irá desde un 200 hasta un 25600. No sabemos si tendrá posibilidad de ampliación. El disparador llegará hasta un 8000 a 2 segundos. La pantalla será móvil, ¿vale? No sabemos si es abatible o giratoria. De 3 pulgadas y táctil. Tendrá un visor electrónico, como os decía, de 2360.000 píxeles. Y montura únicamente micro 4 tercios, ¿vale? No se dará una montura híbrida como en otros modelos de la marca. Lo siguiente es una noticia sobre Zeiss, ¿vale? La marca que desarrolla lentes. Y es que el año pasado, en el Fotoquina de 2012, Zeiss anunció que estaba trabajando en una óptica de 55 milímetros 1.8 para cámaras full frame. Estaba especial diseñado para estas cámaras y además para aquellas que tuvieran una resolución superior a 30 megapíxeles. Según Zeiss, este objetivo será el mejor del mundo, ya que están trabajando duro en él y lo están tratando de una resolución tan alta que está especialmente indicado para estas cámaras que os comento. Esta gama de objetivos de Calzeiss, estos objetivos que está preparando, que está fabricando, diseñando Calzeiss, será parte de una gama que se completará con un angular que seguramente sea un 30-35 milímetros de luminosidad 1.4 y un 85 milímetros, seguramente también muy luminoso, 1.4 o 1.8. El 55 milímetros será el primero que verá la luz y saldrá al mercado a finales de este año de 2013, pero no sabemos su precio, aunque ya os puedo decir que no será muy económico. Y por último vamos a hablar de un objetivo de TAMROM, de un objetivo que TAMROM está desarrollando, esto también es un rumor por así decirlo, y es un 16-300 milímetros. Sería para la cámara de sensor APS-C, es decir, para la cámara de sensor pequeño, y está claro que entrará a competir directamente con el anunciado por Nikon el año pasado, el 18-300 f3.5-56dx. Lo que no sabemos es si finalmente este objetivo de TAMROM acabará sustituyendo al 18-270 PZD que sacó al mercado hace un par de años aproximadamente. El precio sí que supongo que rondará similar a este 18-270 PZD que actualmente podemos encontrar por unos 500 euros, pero recibirá el precio cuando salga al mercado que estaba más cerca de los 600 euros. Pues esto ha sido todo, esta ha sido la última noticia de esta semana de Noticias de la Semana. Recordaros que os podéis suscribir en digitalrefolio.com, es mi blog sobre fotografía donde podéis encontrar todo este contenido y mucho más. También os podéis hacer fan en la página de Facebook de digitalrefolio.com, en Twitter, y también suscribiros aquí en YouTube. Muchas gracias por ver el vídeo, soy David López para digitalrefolio.com, hasta la vista.